Aquí tiene la penca repleta de mangos Conecta, profundo por el jardín central La pelota va para atrás, para atrás Y está descansando en paz Zorrájale compadre El Pony Quiroz le dice con esa música lo entierren a Erick Romero Y oiga usted al Mariachi Vargas de Tecalitlán en Guadalajara Allá va la tabla, le digo que es peligroso Vamos a ver, corre a la milla y se tira Hacia la derecha, Jonathan Jones captura Para un primer out de Ananido tenemos uno fuera Por el dog out mexicano Allá va la tabla de Sundamut por el jardín derecho La pelota para atrás, para atrás Y está descansando en paz Zorrájale compadre Efraín Navarro le dice a Pérez con esa música te entierro Y ahí va otro tablazo Otro tanganazo Y este parece que también le vamos a tener que decir Oboa Cuadranculares, espalda con espalda De Efraín Navarro y Matt Clark México Está ganando seis carreras por una Y entre Mariachi Oboa Oboa